Yo soy la Inmaculada Concepción. La Virgen María revela su nombre a Bernardita en la Gruta en 1858. El 8 de diciembre, en el Día de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, ofrezcan una rosa a Nuestra Señora de Lourdes. Nosotros la depositaremos por ustedes en la Gruta. Vayan al sitio lourdes-france.com La Virgen María